Le va a pegar Laureano Pérez a la pelota, va a llegar el bochoso de Nani, la pondrá seguramente en las proximidades del área, la tiró abierta para que fuera a buscar en el ataque Germán, no pasó ese férico y ahora la recarga con Chaine y con el poroto, la tiene Salvarrey, Salvarrey en el control, bueno si la cruza viene es peligrosa, la cruza para que la vaya a buscar por este lado el coco trata de ganar, Hernández saca el fondo de la guayeja con papelito Almeida, la vienen buscando por el sector izquierdo ahora, la deja picar Gabriel, la pelota no se llega a ir, la cabecea antes, muy bien Juan Manuel Martínez, después sale Manuel Hernández en acción personal, trata de pasar, engancha en la mitad, va a perder, uy se pegaron la patada entre ellos los de Barolímpico, y ahora va a salir con la pelota de la Valleja, pelota larga para que corra Germán, es muy buena esta, se viene Fernández, la ha metido hacia el medio, va para el pelo, puede ser el primero, tirool, gol, gol, gol de la Valleja, y si se tendrán ganas que entraron todos los suplentes a festejar a los dos, el primer tiempo, gol de la Valleja que se pone en ventaja en el partido, Andrés Berrueta, uno para la Valleja, cero para Barrio Olímpico, abre la cuenta el equipo de Gerardo Cano Hola al Sport, no escuche fútbol, disinfrútelo Un contragolpe mortal, realmente muy bien sacado por la Valleja, el pelotazo para Germán Fernández que ganó en velocidad, explotó muy bien el espacio, espalda del zaguero, se metió en cuña hacia la punta derecha, cambió el frente, tirando el pelotazo para el pelo que llegó con lo justo, pero que reventó el arco de Pablo Alsogaray para marcar el tanto de apertura, era más incisivo el equipo de la Valleja que ya había tenido un par de jugadas interesantes en ataque, en esta fue letal el contragolpe, gana la Valleja Salida lateral que corresponde a la Valleja, ya la hace Juan Manuel Martínez, Martínez para Marcelito y se viene la ola de frío y acá a las 6 de la tarde, quien habla Va buscando la pelota Martín para mi adelantado, el Niña no vio lo mismo, se viene Martín, se viene Martín, se viene Martín, está Gol, es una bestia este muchacho, gol Gol, de Barrio Olímpico que lo empata, 43 minutos, pero que frialdad tiene el Melense para definir, lo esperó al Gato, lo midió, lo midió, lo midió, le dijo a un diga, pum, adentro, 1-1, lo empató Barrio Olímpico, se la pinchó a la salida del Gato Hernández, Valentín Martín, que como dijimos en la previa, no para hacer goles Orales por No Escuche Fútbol, disifrutelo Picó un Martín, le sacó un campo de ventaja a los defensores, una velocidad tremenda y a pesar de la velocidad llevó a la pelota cortita entre las piernas prácticamente cuando le sale el arquero, la pinchó, notable definición Unos recursos extraordinarios de un delantero que además de la frialdad para definir, tiene la certeza Sigue convirtiendo goles, empata el encuentro cuando se termina el primer tiempo prácticamente Y bueno, le pone un toque muy, pero muy especial a este partido que cada vez logra mayor expectativa, un golazo de Martín por el pique, por la definición sobre todo frente a un gran arquero como el Gato Hernández Que dio la sensación de que le ganaba el espacio, sin embargo metió la punta del pie el delantero melense para pinchar la pelota y marcar un verdadero gol Va buscando la pelota en el ataque a través del lava, el toque de Emiliano Hernández para que salga Matías Píriz, Píriz apretado, la tira afuera y el saque lateral Corresponde a la valleja que ya va a estar realizando Jonathan Pérez, Pérez centralizando el juego ahora con sus manos O abriéndolo por la banda, creo que lo va a tirar para el medio, ahí está Va hacia el medio justamente, tocando para Juan Manuel Martínez, el ratón que tiene, la descarga atrás para Nani, Nani que divide, mete El cruce de lado para que por el otro sector vaya a buscar a Germán Se viene el ataque de la valleja, encaró Germán, la tiró contra la raya, va a llegar a meter el centro Pelota hacia el área, puede estar el segundo Gol, Berrueta Gol Gol de la valleja Otra vez, Oscar Andrés Tirándose de palomita para poner el segundo Gran cabezazo, gran cabezazo de Berrueta Después de una muy buena incursión ofensiva de Germán, la sociedad del primero y la sociedad del segundo Fernández, Berrueta, 2 a 1 en Lava, otra vez en ventaja al equipo de Gerardo Hola al Sport, no escuche fútbol, dice un frútelo Hermosa jugada, estaba sucio el sector por este costado, la agarro al Nani y la cambió de frente para el otro lado Como para enfriar el juego, ¿no? Pero el pase fue para Germán Fernández, que allá libre, sobre la punta derecha, como jugaba Figo, ¿se acuerda? Se ponía ya lejos, nadie lo tenía en cuenta Agarró la pelota Germán, esperó que lo viniera a marcar, de repente la tiró larga Se fue contra la raya de fondo, parecía que se le iba Pero su velocidad le impidió irse al balón Llegó antes para meter un centro perfecto La pelota iba cayendo, se tiró hacia adelante Prácticamente en el piso, el pelo de Berrueta para cabecear Y ser infalible con su cabellazo Apenas un minuto del complemento Y el partido cobra nuevamente una tremenda emoción Gana la Valleja 2 a 1, ¿quién más? El pelo Ya lo va a estar confirmando Mariela, está muy cerca de ella por allí Viene el centro al área, el cabellazo Quedó pasado, está el gato rebote Gato otra vez Gol 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 de Barrio Olímpico, anda a saber que lo hizo Andá a saber que lo hizo, la montonera pegó 3 veces El gato lo terminó sacando Dos oportunidades Y Barrio Olímpico lo empató, creo que fue Matías Píriz Creo que terminó haciéndolo Matías Píriz al tanto También lo abrazan a Fabián Gutiérrez Pero lo cierto es que Barrio Olímpico lo empató Muy entreverada la jugada de José Luis Dos rebotes dentro del área Dos atajadas salvando Las papas allí del gato rández Pero no pudo en la tercera Ya no va a estar confirmando Mariela con el asistente Si lo vio el asistente Pero no creo que haya podido tampoco percibir Salvo que tenga intercomunicador Lo empató Barrio Olímpico José Luis Para mí fue el Fabi Gutiérrez Que tomó contacto con esa pelota Sí, no la podían sacar El gato era el que se batía como gato entre la leña Sacando una, sacando otra Pero no pudo con la tercera Y el remate del hombre de Barrio Olímpico Terminó en la red Y el partido cobra cada vez mayor emoción Uno a uno Y recién estamos en nueve Dos a dos Y ya recién estamos en nueve minutos del complemento Ya van dos goles en el complemento En un partido que promete tremendamente emotivo Mano de Berrueta por más que reclame Hay tiro libre Ahora para Barrio Olímpico en la salida Le pegó en la mano la pelota Cuando giró para buscar la media vuelta La pelota le pica y le pega en la mano Pero sacó ventaja Sí, 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 claro Pero no, está bien, también sancionó la mano Pero digo, no más Era un merecedor a una amarilla Y por la duda del Barrio Olímpico se le fueron a Lumi Ya estaba amonestado, ¿no? Claro Va saliendo otra vez El equipo del Barrio Olímpico por arriba La va a buscar Santiago Suárez Metió el cuerpo Ganó en el ataque ahora El equipo delaba con Germán Germán Al medio está Gol Suárez Gol 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 de la Valleja Apareció el olimareño Santiago Suárez Cuando por el medio le pedía el pelo Cuando por detrás aparecía Germán Fernández Santiago Suárez Dice a los 25 del segundo tiempo Que la Valleja otra vez está en ventaja Ahora lo gana 3 a 2 Oral Sport No escuche fútbol Disfrútelo Qué definición Tremenda definición Primero Suárez que lo desacomodaron Lo sacaron de la troya Se reacomodó y volvió a ganar en el pique Se llevó la pelota Encaró derecho a largo Y cuando salió su El otro olimareño Pablo Alsogaray Definió notablemente bien La puntilla Por abajo Una precisión tremenda Claro Son goleadores Nacen para eso El pelo Martín Suárez Da gusto Ver gente Que define de esa manera Y ahora el partido Se pone otra vez En ventaja a la Valleja Pero esto no termina acá La tercera la vencida Aguanta esta ventaja A la Valleja O va a Barrio Olimpico Por el tercer empate Gracias por ver el video